El modelo AENOR de Sistema de Gestión de la Seguridad Ferroviaria Operacional es específico para metro, tranvía y ferrocarriles ligeros. Este esquema, elaborado en colaboración con operadores de redes metropolitanas y tranviarias, establece una serie de requisitos para la estandarización de la gestión de la seguridad en la explotación. El modelo AENOR responde a la heterogeneidad de las redes de metro y tranvía que hay en España. Incluye requisitos sobre la gestión del riesgo, gestión del cambio, investigación de accidentes e incidentes, habilitación del personal e inspecciones y auditorías. Incluye también requisitos sobre cómo establecer la mejora continua de la seguridad en estas redes. El corazón del sistema de gestión está en el proceso de gestión de riesgos. Para ello, la entidad ferroviaria debe determinar los peligros y riesgos asociados a su operación y, en función de un detallado análisis, deberá adoptar las medidas de mitigación necesarias para asegurar el nivel de seguridad aceptable establecido por la organización o por el ente regulador de la administración pública competente. Hasta ahora, las redes de metro y de tranvía no disponían de una normativa que permitiera homogenizar los criterios que ya venían realizando desde hace tiempo en materia de seguridad. Pues bien, la certificación de AENOR viene a responder a esa necesidad, aportando seguridad y confianza tanto a los órganos de dirección de las empresas operadoras como a los propios usuarios del servicio. Metro de Málaga ha sido la primera red en certificarse con el modelo AENOR de seguridad ferroviaria operacional y hay otras redes que están trabajando ya en ello. ¡Gracias!